Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a orar por la palabra del Señor en esta hora. Gloria a Cristo, levante su oración al Señor, abra su corazón a Él, dígale la condición en la cual ha llegado, lo que usted necesite. El Señor sabe la condición que estamos pasando, las circunstancias en las cuales nos encontramos. Y no es malo que nosotros nos presentemos delante de Él y confiésemos nuestra condición y nuestra situación. Y pídele al Señor que te hable, que te fortalezca a través de esta palabra y que pueda ser efectiva para tu vida, para tu alma. Señor, aquí están mis hermanos, han llegado con un corazón dispuesto, puedo creer yo, para escuchar tu palabra. Con una mente, Señor, presta para escuchar este mensaje. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que lo limpies, que lo purifiques, que esta palabra redargulla. No sé si va a edificar, Señor, o va a destruir, pero tu palabra no es para destrucción. Así lo sentimos, Señor, lo que creo que destruye es el pecado, las horas malas del diablo. Señor Jesucristo, haz el efecto que tengas que hacer, Señor, a través de esta palabra. Envuelve a mis hermanos de tu presencia y de tu gloria en esta hora. Hay un momento precioso, la alabanza, podemos sentir su presencia, Señor. Y hoy queremos sentir este poder tuyo a través de la predicación y que nos vayamos ministrados, edificados, oh Cristo. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Gloria a Cristo. Cuando tomamos una predicación para compartirla con ustedes, a veces nos encontramos en dilema. Y, bueno, el hermano, el viernes estaba comentando de que muchas veces el Señor nos da un mensaje y nos lo puede cambiar unos dos días antes de la predicación. Y me pasa lo mismo a mí. A veces el día lunes, en la mañana, cuando estoy orando, me viene un mensaje, digo, esto es lo que voy a compartir con la iglesia. Pero hoy en la mañana, y más hoy en la mañana, que estaba ahí orando y leyendo para lo de la clase, pues me viene este pasaje bíblico. Y hay muchos puntos muy importantes a los cuales se refiere el apóstol Pablo que podemos aplicar a nuestra vida. Pero, sinceramente, este mensaje, en mi punto personal, digo yo, ¿quién va a necesitar esta predicación? ¿Quién necesita este mensaje en este momento? Ahorita que escucha el mensaje, se va a dar cuenta de lo que estoy predicando, lo que estoy enseñando. Pero, sinceramente, en mi caso, siempre he dicho, en cuanto a este mensaje que voy a predicar, siempre he dicho, si esta palabra que voy a predicar en este momento solamente fuera eso, yo siempre lo he dicho como dos, tres veces aquí en la iglesia, yo me fuera directo al cielo. Sinceramente, nada me perturbaría si en cuanto solamente se refiriera a la salvación, a esta predicación, a este pasaje bíblico, digo yo, yo me voy corriendo al cielo, me voy volando, nada me detuviera a mí en cuanto a esta predica que voy a traer esta mañana. El tema podría ser, perdona al ofensor, o ama al ofensor, como encabezado, aquel que te ha ofendido, ámalo, aquel que te ha ofendido, perdónalo, llévalo bien, que puedas amarlo como amas a Cristo. Y es aquí donde muchas veces patinamos, como iglesia, permíteme usar esta palabra, donde muchas veces nos detenemos, que no queremos amar o no queremos perdonar a aquel que nos ha ofendido. Muchas veces no queremos, hacemos nuestro corazón duro, hacemos nuestro corazón de piedra, y dejamos que pase un día, que pasen dos días, que pasen tres días, y muchas veces no queremos perdonar al ofensor. Y en esta hora, cuando la Biblia nos habla de que nos vendrían pruebas, muchas veces nos vamos a las cosas, bueno, se me va a descomponer el carro, se va a caer mi casa, se nos va nuestra mente a ese tipo de pruebas, o se me va a morir un familiar, y quizás son las pruebas que voy a pasar. Pero esta es una prueba para el cristiano. ¿Cuál prueba? Que te van a ofender, que te van a hacer un daño, y que tú puedas amar a esa persona como amas a Dios. Esta es una de las pruebas de las cuales los cristianos se detienen, y no pueden seguir adelante. Por eso en el libro de Hebreos habla de la amargura, que no brote una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura puede contaminar tu vida, y puedes perder tu salvación. Esa amargura puede llevarte a una tristeza, a una depresión, a una ira, a criticar a todas las personas. Más que amar a un hermano en Cristo, lo vas a odiar porque hay amargura en ti. Entonces, si estamos predicando bajo el tema, perdona o ama al ofensor, esto es a lo que me refiero. En mi caso, no tengo problemas para perdonar a alguien que me ha criticado. En mi caso, no tengo problemas para amar a alguien que me ha calumniado, que me ha levantado un falso testimonio. En mi caso, yo me conozco, y sé quién soy. Y cada uno de nosotros nos conocemos, si realmente podemos pasársela a aquel que nos ofendió. No solamente de labios, sino del corazón, y que uno pueda vivir limpio en su alma, en su ser. Ahora, quizás ninguno de aquí necesita esta predicación, pero bueno, vamos a recordarlo, porque a veces es importante que se nos recuerde, si es que vamos a caer en la amargura, o si es que vamos a caer en la falta de perdón, y no pasar la ofensa al hermano que nos ha ofendido. Yo no sé si aquí haya alguien que está batallando con eso en su vida, o en su corazón, pero queremos que en esta mañana el Señor le haga libre. Queremos que en esta hora tú piensas como el Señor Jesús, piensas como el apóstol Pablo. ¿Qué estaba pasando en este momento en el apóstol Pablo? Segunda de Corintios es una de las cartas más fuertes que podemos encontrar. El apóstol Pablo estaba pasando una de las humillaciones más grandes de su vida, quizás. No a lo mejor físicamente, pero emocionalmente. En la iglesia de Corintios se le había ofendido al apóstol Pablo, diciéndole que tenía una manera de hablar muy tosca, diciéndole que su manera de hablar era muy menospreciable, que su apariencia física era una apariencia física así como, no sé, muy menospreciable. No tenía una apariencia así como grande, fuerte, así, parecido, tipo Saúl en el Antiguo Testamento, sino que su apariencia era así, como, wow, este es Pablo. Como cuando lo miraba la gente, este es Pablo, esta persona. Lo llegaban a menospreciar de esa manera. Empezaban a menospreciar a su ministerio, a calumniar todo lo que él estaba haciendo por la obra del Señor, y él se sintió muy, muy ofendido, se sintió triste, pues, por la carta que él había mandado. Él se sintió humillado, pero Pablo le está ahí diciendo a la iglesia, por ejemplo, si me ofende a mí alguien o un grupo de personas, siempre hay un grupo de personas que está con el pastor, está con la persona ofendida, si eres tú como familia, siempre hay un grupo que está ahí apoyándote y viendo por ti. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, ok, y si hay alguien que me ha ofendido, hay alguien que me ha causado tristeza, ¿a cuántos de ustedes cuando los ofenden se ponen felices? ¿a cuántos de nosotros cuando nos dicen cosas estamos contentos, riéndonos? ¿todo está bien? No pueden ni dormir, tal igual que yo. Llegan las 12, la 1 de la mañana, 3 de la mañana, las 5 de la mañana suena la alarma, te vas a trabajar y vas pensando, todo el día estás pensando, me ofendieron, me ofendieron, me dijeron cosas, me menospreciaron en el ministerio, me dijeron que no prediqué bien, me dijeron que no soy un buen músico, que nada más estoy ahí, que no traigo nada espiritual. ¿Cuántos de ustedes duermen tranquilos cuando se les calumnia, cuando se les ofende? Quizás el apóstol Pablo sí, a lo mejor su manera de hablar es de su física, perdón, era menospreciable, a lo mejor su manera de hablar era tosca, pero oígame, hay mucha gente que es muy claridosa, digo yo, o sea, dice las palabras así, no se tienta el corazón, la hermana está bien fea, o el hermano está bien feo, o el hermano como predica de feo, oigan, no son considerados, no buscan la manera para hablarle al hermano, a la hermana. El apóstol Pablo tiene mucho cuidado y había gente que lo había entristecido a él, ya sea por las palabras, ya sea porque la carta que él mandó, la gente se puso más renuente y más rebelde, ¿cómo nos mandas a decir eso, Pablo? Y muchos creen que la primera carta no la recibieron muy bien, se enojó la iglesia de Corinto y ahí se levantó un grupo de personas, no, ¿cómo le vamos a obedecer al apóstol Pablo? Y se levanta un grupo para decir, ¿quién es él para hablarnos de esta manera? Entonces él dice, él se pone triste, ya sea que alguien le ha ofendido, ya sea aquel fornicario que rependió en la primera carta de Corinto, porque él lo repende, él lo molesta y le dice a la iglesia, oye, ¿cómo pueden tolerar ese pecado? Ya sea que esa persona se ha levantado contra él o contra su carta, o ya sea que los superapóstoles o los supermaestros, él le estaban ofendiendo por hacerle menos, por no tener credenciales de un predicador o de un líder grande, pero como que el apóstol Pablo llegó a un punto, a sentirse triste, como muchas veces nos sentimos nosotros cuando nos ofenden, cuando muchas veces, ayolúya, nos dicen algo, una mentira, una crítica fuerte a nuestro ministerio, a nuestra persona, a nuestros hijos, a nuestra esposa, ¿cuántos de ustedes los han criticado? ¿Cuántos han murmurado contra usted? Y más cuando le ponen un poquito de más y no es cierto. ¿Cuántos no nos ponemos tristes? El apóstol Pablo dice, me ha causado tristeza, dice, no me la ha causado solamente a mí, sino también a ustedes, porque cuando si yo ofendo a mi suegro, no solamente ofendo a mi suegro, ofendo a sus hijos, ¿o no? Escuchen los hijos de mi suegro, que le di acujas a mi suegro y lo humille, mi suegro tiene esto físicamente y tiene lo otro, y también está ya muy chulo predicando, que lo escuchen sus hijos, me van a querer agarrar patadas, ¿cómo se atreve el pastor a humillara? Entonces el apóstol Pablo dice, no solamente me ha ofendido a mí, ha ofendido a parte de la iglesia también. Pero ¿saben? Aquí es lo que dice el apóstol Pablo, y aquí vamos lo que vamos a hacer nosotros, ¿a cuántos nos han ofendido? Dice la palabra del Señor, le basta a tal persona esta arrepensión hecha por muchos. Cuando Pablo es ofendido, se levanta Pablo a defenderse, y se levanta este grupo de personas a arrepender a aquella persona que ha ofendido al apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, ok, ya, ya alguien le arrependió a ustedes, nosotros, ya muchos le han arrependido ya, estuvo bueno. Es como si se levantara el hijo menor, y ahí me arrepende, luego se levanta Simón y me arrepende, es solamente un ejemplo, luego se levanta y me arrepende, ya, ya estuvo. Dice Pablo, ya estuvo, tanta arrepensión, ok, está bien ya, ya tiene, ya tiene, ya tiene, bueno con tantas arrepensiones. Y dice él esas palabras, si te han ofendido, dice así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumida de demasiada tristeza. Ah, aquí es donde está bien temendo, hermano. Puede pasar un año, puede pasar dos años y pueden seguir arrependiendo a esa persona que los ofendió. Pero dice el apóstol Pablo, ya basta, ya, ya le reprocharon mucho, ya le dijeron sus cosas, ya le pusieron en su lugar, ya. Pero muchas veces el cristiano pasa un año y pasa dos años y todavía sigue con la misma cantaleta. No, pero me ofendió, hermano, y usted me ofendió, y eso y lo otro. Pasan dos años, pero no, pasan diez años, increíble, pero el cristiano no puede perdonar. El cristiano no puede amar a su ofensor. Me recuerdo que una vez estaba un predicador aquí, de los que predicamos, los que han predicado aquí en la iglesia, para no decir nombres, y allá afuera sale y se le acerca una hermana y le dice, no le dice si le dijo pastor o predicador, predicador, perdóneme, porque estos diez años yo tenía algo contra usted. Imagínese diez años, traía algo contra este predicador. Ya el predicador se me acerca y dice, oye, me siento impactado por lo que me han dicho. No puede ser posible que yo en diez años le haya estado causando un efecto malo a esa persona solamente por no hablar. Dice, cuando no era ni mi intención ofender a esa persona. Pero te puedes imaginar diez años cargar con esa ofensa y me ofendieron, y me ofendieron, y pasan cinco años. Es ahí cuando el apóstol Pablo está diciendo que ya estuvo, ya, ya deja, al hermano que te ofendió, ya deja a ese que ha criticado tu vida. Dice, al contrario, perdónale y consuélale para que no sea consumida de demasiada tristeza. ¿Quién de nosotros podrá perdonarle? Quizás ese es un punto, le perdonas, ok, te perdono. Me perdona mi suegro, me perdona, pero que me consuele. Esto va más allá. No solamente es perdonar, es consolar al hermano. Por ejemplo, lo perdono, y aparte de que él me hizo el mal, tengo que darle palabras de ánimo y consuelo. ¿Quién de nosotros puede traer palabras de ánimo y consuelo a una persona que te ha ofendido? ¿Quién? ¿Quién? Si nosotros muchas veces nos quedamos en la casa ya todos encaprichados, no, me ofendió, y me ofendió, y me ofendió, y ahí está, y me ofendió, y que venga él a mí, que venga él a mí, que venga él a mí. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, no, tú consuélale, tú consuélale a él, acércate a él. ¿Es bíblico lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Es bíblico lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Ahorita lo vamos a ver más adelante? Yo estoy creyendo que aquí solamente este mensaje es para recordarles a cada uno de ustedes que aquí todos estamos bien. Porque yo les dije en un principio, si esto fuera que yo me salabara, hermano, yo me voy contento. Yo no tengo resentimiento en mi corazón. Yo no tengo odio en mi vida. Estoy dispuesto a hacer las paces si es posible. Pero no debo de cargar ese resentimiento en mi corazón. Y aquí no es de pelear. Que tú tienes, que yo tengo, que tú tienes, que yo tengo. Aquí es que tú sepas si tienes o no. Porque ustedes me pueden decir a mí, pastor, usted es una persona rencorosa, que no le gusta perdonar. Se ve luego usted luego la prepotencia, usted nada más quiere que vayan a usted. Usted me puede condenar y yo puedo estar con un corazón limpio o puede ser viceversa. Yo le empiezo a decir a usted, usted iglesia tiene un corazón ahí prepotente y usted no quiere perdonar. Pero aquí no es de ganar. Aquí no es de que tú o que yo o viceversa, sino saber realmente cómo está mi corazón y cómo está mi vida. ¿Cómo camino yo delante del Señor? ¿Estoy caminando ofendido, amargado o estoy caminando libre o limpio delante del Señor? Yo sigo diciendo que este mensaje es para recordar solamente por si caemos porque aquí no hay gente así. Y si hubiera gente así, vamos a hacerle caso al apóstol Pablo, vamos a hacerle caso a la palabra del Señor. ¿Estás ofendido? ¿Estás resentido? ¿Estás sin diéndote mal con algo o con alguien? Vamos a hacer las cosas bien, perdona y consuela a la persona que te ha ofendido para que no caiga en tristeza. Fíjense, si a mí me ofenden pues supone que yo soy el triste. El apóstol Pablo está diciendo me sentí triste. Pero el apóstol Pablo pone un carácter, saca su mejor carácter y le dice a la iglesia ok, me sentí triste, pero hay que perdonarle. Ya le reprochamos mucho, ya le dependimos, ya hablamos con él. Vamos a perdonarle, vamos a consolarle. Fíjense, aunque el apóstol Pablo dice que está triste, fíjense el carácter del líder que tiene Pablo, el cual deberíamos de tener nosotros también para que las cosas vayan bien. Yo no sé si el Señor nos está advirtiendo en esta hora porque entre más somos, más problemas dicen que en la iglesia. Entre más gente llega en una iglesia hay más problemas. Espero que no, en el Señor no podemos, podemos vivir bien, podemos armonizar el uno con el otro. y me aferro a que podemos triunfar como hay familias de 10, hay familias de 15 hijos, de 10 hijos y viven bien. Y hay familias de 2, de 2, y los hijos no se pueden ni hablar. El papá está toda dividida, una familia de 2, pero hay familias de 10 hermanos que se hablan bien, hay familias de 7 hermanos que se llevan bien y vienen las nueras y todos los yernos y los nietos y familias fuertes, grandes en el Señor. Yo le estoy orando al Señor por una iglesia así, si vamos a crecer Señor que estemos en armonía, que estemos bien. Porque luego te espantan, no pastor, que no crezca la iglesia porque le digo, más problemas. Iglesias chicas, iglesias grandes, problemas a veces los hay. Pero seguimos para adelante. Y el apóstol Pablo, quita la tristeza porque él fue el que dijo, aleluya, a filipenses que mantuvieran el gozo en su vida, hablando de su libertad, que estuvieran libres en el Señor. Dice, vamos a perdonarle y vamos a consolarle también. Si alguien te ofendió, esto es lo que dice Cristo, ve a su casa, perdona, hermano, te perdono, me ofendiste, te perdono y que le agarres el hombro al hombre, ¿verdad? Si es hermana, pues la verdad es hermana, ya, ánimo, vaya a la iglesia, sigue participando, le animo en el Señor, tú la ofendida, imagínese cómo te ve Cristo, ya no cómo te ve tu esposo, taruga, tonta o tonto, eres un tonto, te dejaste, así lo vemos nosotros, es un tonto, ¿verdad? a pedirte perdón, a pedirte perdón 10 veces, hay gente que quiere que venga los cristianos a su casa 10 veces a pedir perdón, viene una vez y no lo acepta, vienen dos veces y no lo aceptan, quieren que esté ahí todos los días, como ahí, humillado, ¿qué pasó hermano? no, muchas veces el que va a consolar y a hacer las paces, lo ven a uno como el ignorante, como el tonto, pero Cristo no lo mandó, Cristo no lo mandó, y al apóstol Pablo no le está mandando, nunca le digas a tu hijo o a tu cónyuge, oye, no, 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 tú no te rebajes, que venga a él si quiere, y si no, pues ya en la iglesia no le hables, es lo que está evitando el apóstol Pablo aquí, dice, ustedes vayan y consuélenle, ustedes vayan y perdónenle, ¿cuántos podemos hacer eso? al rato que venga esa situación, se la voy a recordar, ahí está la predicación grabada, en el domingo, en la mañana, tal día, vaya a ver esa predicación hermana, ahí va a estar en YouTube, cuando esté pasando por ese problema, al rato que no quiera perdonar, al rato que quiera usted echar pérdito con el ofensor, le vamos a mandar a este día, allá busca la predicación, primero vea la predicación, y así vamos, perdónale y consuélale, perdonando y amando al ofensor, ¿para qué? para que no caiga en tristeza, se está refiriendo, para que este hombre no se hunda en la depresión, para que no sea parte de Dios, para que siga adelante, por lo cual os ruego que confirmes el amor para con él, si tienes amor para con Dios, si tienes amor para con Cristo, ahí, ahí se deja ver tu amor, ahí se deja ver tu amor, porque muchas veces andamos aquí con la mano, levantada, Señor te amo, te quiero, te adoro, y cuando se trata de hacer las paredes con el hermano, dice Pablo, ahí vamos a ver si tienes amor, ahorita vamos a ver los pasajes bíblicos de lo que dice Cristo, no tenga miedo, ame a Cristo, pero ame también a aquel que lo ha ofendido, ese es el punto más difícil, yo sé que, nos vamos a enfrentar a pruebas físicas, como dije en un principio, pero esta prueba, no es de todos, no es de todas las personas, se requiere del amor de Dios, en la vida del cristiano, para que pueda amar a aquel que lo ha ofendido, y si tú quieres darte cuenta que amas a Dios, tienes que darte cuenta, de que puedes perdonar a tu hermano, al ofensor, y si tú le amas, si tú te reconcilias con él, si vives bien con esa persona, has pasado la prueba, Iglesia, has pasado la prueba, estábamos viendo en la mañana, la vida de Filimón, dice que amaba a Dios, y amaba a los hermanos, y hacía mucho por los hermanos, pero le dice Pablo, te pido un favor, perdona a Onésimo, porque había huido de su casa, era un siervo, era un esclavo, y muchos dicen que se llevó dinero, pero simplemente con huir de la casa del amo, ya era muerte, ya era pagar un precio, y Onésimo estaba destinado, pues a morir, por decirlo de esta manera, y le dice Pablo, si te ha ofendido Onésimo, perdónalo, acéptalo, estamos diciendo que Filimón, Filimón, está amando a Dios, dice Pablo, y ama a las personas, y dice ok, tienes una buena reputación, ahora te pido, que me obedezcas, que me obedezcas, a cuanto a lo que estoy diciendo, hablando, acepta Onésimo nuevamente, y si te ha robado algo, dice Pablo, yo te lo pago, pero acéptalo, aquí venía la prueba para el hombre de Dios, o para el siervo de Dios, que era Filimón, era la prueba para él, porque yo no puedo decir, bueno yo amo a Dios, yo amo a Dios, y aquel que me ofende, no lo amo, y luego me ofendió otro acá, y no lo amo, y empiezo a ser como grupo de personas, los rechazados, los menospreciados por mi persona, Cristo no es así, Cristo no es así, Cristo nos ama a todos por igual, oye no hemos entendido, este pasaje bíblico que dice, que siendo aún pecadores, cuando habla de pecadores, hablamos de ofensores a Dios, de ofensores a su palabra, de ofensores a Cristo, le ofendimos a él, tenemos que entender eso, que le hemos ofendido, y después lo dice, siendo aún ofensores, o pecadores, Cristo nos amó, y murió por cada uno de nosotros, ¿cuánto podemos entender el evangelio de Cristo, en esta hora? hermano sea sano, nos conviene a todos, todo aquel que quiera hacer oración, hagámonos con manos santas, sin ira ni contienda, sin amargura en nuestros corazones, sino que seamos libres para Cristo Jesús, ¿cuánto podemos hacerlo? Dice Pablo, por lo cual, os ruego que confirmes tu amor, ¿quieres saber si eres un hombre de Dios? ¿quieres saber si eres una mujer de Dios? Ay pastor, yo pensé que era, cuando la Biblia, habla de pasar pruebas, yo sé que muchos de ustedes, han orado por endemoniados, han sido libres, o sea, han hecho tantas cosas, pero esta es la prueba, ¿quieres saber si eres una mujer de Dios? El hecho de que yo predique bonito, en un día domingo, no quiere decir que, yo sea el super hombre de Dios, el hecho de que los hermanos aquí, toquen y canten bonito, no quiere decir que, que sean super hombres de Dios, es parte, del ministerio, pero ¿quieres conocer un hombre de Dios? ¿quieres conocer a una mujer de Dios? es una mujer que sabe perdonar, es un hombre que sabe perdonar, un hombre que te va a decir hermano, ahí muere, échale ganas, que si, que si, que si Abraham me ha ofendido, que si David me ha ofendido como predicador, mi deber es decirle hermano, échale para adelante, como que le envidio un poquito, como, como que el orgullo, me quiso ganar con Abraham Martín, lo ofendí hermano, hice un mal comentario con usted, lo consuelo, diciéndole, vamos para adelante, no se ponga triste, vamos para adelante, Cristo le ama, al igual que a mí, y Cristo le ha dado un ministerio, aunque el ministerio sea pobre, como usted lo quiera ver, que nos falten tantas cosas, que tartamudeen como yo, cuando predico, digo una cosa por otra, así, Dios le ha dado un ministerio, hermano, y le amo en Cristo Jesús, ahí conoces al hombre de Dios, pero aquel que se quede encaprichado, en su casa renegando, y renegando, no, y me ha sido honesto, y hizo lo otro, y porque hacen esto, y porque ha sido lo otro, aquel que se quede en su casa, encaprichado, es una persona, que no es un hombre de Dios, ni es una mujer de Dios, no vive conforme a la palabra del Señor, y lo vamos a ver con la Biblia, ahorita más adelante, quiere conocer una mujer de Dios, así no predique, así no tenga liderazgo, quiere conocer un hombre de Dios, así no tenga ministerio, es un hombre y una mujer, que sabe perdonar, que sabe lidiar con todos los hermanos, que están en la iglesia, que sabe lidiar con su familia, es una persona muy prudente, muy sabia, muy sagaz, es mujer, es hombre de Dios, aunque no sea profeta, aunque no sea predicadora, aunque no tenga un ministerio fuerte, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, que sabe tratar con las personas, que no tiene los, los, rencor en su corazón, y en su alma, y le dice Pablo, confirma el amor que tienes, confirma el amor que tiene Dios, para con él, expresa el amor que tienes, a esa persona, el amor de Dios, en tu vida, muchos de aquí estamos, amén y amén, pero cuando se presenta la situación, muchas veces, nosotros no queremos hacerlo, yo estoy creyendo que aquí, si esto fuera, todo el evangelio de Cristo, aquí nos vamos todos al cielo, amén, nos vamos todos al cielo, si esto fuera solamente, el evangelio de Cristo, si se tratara de perdonar, a una persona que te ofendió, si se tratara de estar limpio, en tu corazón, sin amargura, todos nos vamos al cielo, todos nos vamos con Cristo, o hay algo en tu corazón, hay un pequeño resentimiento, dentro de ti, que tiene un año, que tiene dos años, que tiene días, hay un pequeño punto ahí, que quiere amargar, tu cristianismo, hermanos, somos libres en Cristo, Jesús de Nazaret, Él nos dio libertad, cada uno de nosotros, cuando nos enfrentamos, a un problema, rápidamente, ve las dos partes, bueno, como pastor, me ha tocado ver, rápidamente, quien se quiere humillar, rápido, no un problema, de dos familias, dos personas, tú rápido detectas, la figura, el perfil de esa persona, este quiere, este no, rápido, si yo que soy humano, carnal, malo, sé discernir a veces, tú crees que Dios no sabe, tú crees que Dios no sabe, Dios nos conoce, y tú te conoces, el hecho de que yo vaya a animar, a una persona que me ha ofendido, el hecho de que yo vaya, a hacer las pajes con esa persona, está confirmando el amor de Dios, en mi persona, en mi vida, no soy un tonto, no soy un ignorante, no soy una persona que digo, ah, tú nomás, todos te pisan por lo mismo, no, estás haciendo la voluntad del Señor, no somos tontos, ignorantes, queremos hacer la voluntad del Señor, y es lo que dice Pablo, confirma el amor, quiere sacarte un 10 como cristiano, quiere sacarte un 100 como cristiano, perdona y ama a aquel que te ha ofendido, dice el versículo 9, porque también para este fin, os escribí, para tener la prueba, de si vosotros sois obedientes en todo, aquí hermanos, se da cuenta, si la persona es obediente o no, en qué forma, perdona, en qué forma, obedece a la palabra de Pablo, dice, por eso les escribí, para ver, si ustedes van a obedecer, perdonen a la persona que ha hecho daño, además, el daño se lo habían hecho a quien, al apóstol Pablo, y se me han ofendido a mí, y como indirectamente ofendieron también a la iglesia, yo les dije en un principio, si ofendo a mi suegro, él es el ofendido, pero su familia también se ofende, lo terrible de todo esto, o en lo cual podía caer la iglesia, es que Pablo pudiera perdonar a esta persona, y la iglesia no, esa era la preocupación de Pablo, que yo hiciera las pajes con el ofensor, y que la iglesia no perdonara al ofensor, que mi suegro me perdone, por ahí me voy a echar un café, me invita a comer, todo bien, y los hijos se quedan enojados conmigo, ese es el error, que Pablo quería evitar, en la iglesia de Corinto, ya, obedezcan, yo le voy a perdonar, ustedes también perdonen, ustedes también hagan su parte, hagan la voluntad del Señor, y obedezcan a la palabra, ¿cuántos de aquí somos obedientes? con este fin, yo los escribo, para tener la prueba, de si vosotros sois obedientes, en todo, el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, lo que dice Pablo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también, aquí tengo, dice la palabra del Señor, porque también para este, bueno, el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también, yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo Jesús, en presencia del Señor, Pablo, ya lo había perdonado, en presencia de Cristo, y aquí quisiera detenerme, en este versículo 11, el versículo 11, dice, para que Satanás, no gane ventaja, alguna, sobre vosotros, pues no, ignoramos, sus, maquinaciones, nosotros vemos siempre, en el exterior, y estamos conscientes, que Satanás está como un león rugiente, queriendo destruir, tu vida, tu ministerio, todos creemos, esa palabra del Señor, porque no hay ni un día, que pase, no hay ninguna semana, que no pase, que tengamos luchas, y que tengamos pruebas, por medio de Satanás, pero yo dije, yo dije hace un momento, muchas veces queremos ver a Satanás, ahí, cuando se endemone una persona, muchas veces queremos ver a Satanás, de otra manera, de otras tentaciones, y nos cuidamos de todas las áreas, pero no nos cuidamos de esta área, la interior, la que está en el corazón, y Pablo está diciendo, yo les digo todo esto, por una razón, porque no quiero que el diablo, tome ventaja en la vida de ustedes, o sea, de que si una persona, es ofendida, y no se limpia, no trabaja, para que esa persona, sea sana en su corazón, dice el apóstol Pablo, Satanás tomará ventaja, en tu vida, en tu persona, si tú no te sanas, es lo que dice el apóstol Pablo, y esto es lo más terrible, porque muchas veces, no puede ayudar a una persona, a un cristiano, porque no sabe realmente, lo que está guardado, si yo veo a una persona, que allá afuera, está coqueteando con Satanás, y es físico, yo me le acerco a esa persona, y le digo, ten cuidado, ten cuidado, no juegues con el pecado, no juegues con Satanás, no juegues con las cosas, porque lo estoy viendo, pero aquí, lo que es, el resentimiento, lo que es el rencor, o la amargura, quien lo ve, ya cuando está en su punto grande, ya se nota la amargura, pero en un principio, cuando está empezando, el resentimiento, no se ve, ni cómo ayudar a la persona, y ahí lo traes una semana, dos semanas, tres semanas, un año, y está bien guardadito, haces todo lo posible, para que ese resentimiento, esté ahí guardado, y nadie se da cuenta, y como les dije, otra vez, hace un momento, la hermana que salió, le dijo al predicador, por diez años, vengo cargando con esto, wow, diez años, bien escondido, donde esa persona se reía, venía a los cultos, alababa al señor, creo hasta maestra de niños era, se puede imaginar, que escondido traía, ese pecado ahí, y dice el apóstol Pablo, les digo esto, para que Satanás, no tome ventaja en ustedes, porque una vez, que está el resentimiento, una vez que está ahí, la amargura en su vida, en su corazón, Satanás, perdón, va a querer destruir, su vida y su persona, y empieza con los pensamientos, nadie te quiere, tu ministerio, no se le va a pagar, empiezas tú solo, a maquinar cosas, pero no eres tú, eres el enemigo, que está trabajando en tu persona, en tu mente, por eso el apóstol Pablo dice, yo quiero evitar todas estas cosas, es por eso que debes de perdonar, es por eso que debes de consolar a la persona, es por eso que debes de sacar tu amor, para con el prójimo, aquel que te ha ofendido, y vamos, consuélale, pasa esta prueba, ¿a cuántos de ustedes se les hace muy difícil esta prueba? no tienen que decirme, ¿a cuántos de nosotros se nos hace bien difícil esta prueba? no es que te ofendan, y que tú estés esperando al hermano que te vaya a pedir perdón, sino que tú tomes la iniciativa, es lo que dice Pablo, tú toma la iniciativa iglesia, porque yo ya le perdoné, ustedes perdónenle, ustedes consuélenle, ustedes muestran el amor de Dios a su vida, a su persona, si es que te ha ofendido, porque es fácil, a mí me ofenden, yo me quedo en mi casa dos, tres días, toda la semana, ya no voy al culto todo el mes, pues que venga el hermano allá, que venga el hermano, que él toma la iniciativa, el apóstol Pablo está hablando en el sentido de Cristo, ¿qué dice Cristo? si una persona te ofende, ¿qué dice Cristo? tienes que esperar a que venga, no, tú acércate a ella, y si no te hace caso, busca uno, busca dos, dilo a la iglesia, pero tú empieza, ¿por qué? porque Cristo sabe que es importante, que una persona cristiana viva, sana en su corazón, en su mente, no se debe de pasar por alto, estar libre en la presencia del Señor, iglesia, les ruego al Señor en esta hora, que todos estemos bien, que no traigas nada guardado, en tu alma, Cristo hermano, nos ha dado la oportunidad, para perdernos, y hacer las cosas bien, mentalizarnos, porque el apóstol Pablo lo está diciendo, un super hombre de Dios, pero también Cristo lo dice, Cristo también lo dice, ¿qué dice? el Señor, no des cavidad al enemigo, no des cavidad al diablo, resiste, resiste, pero muchas veces, no solamente la resistencia, es aguantar al enemigo, que te esté golpeando, sino actúa, muévete, en la presencia del Señor, y haz lo que tengas que hacer, Mateo está diciendo, ama a tus enemigos, para que seas hijos de Dios, ¿cuántos quieren ser hijos de Dios? ¿o cuántos son hijos de Dios? ¿sabe qué dice Cristo? ama a tus enemigos, para que seas hijos de Dios, y seas perfecto, como el Padre que está en los cielos, también es perfecto, tú quieres ser gente a Dios, tú quieres ser gente a Dios, ama a tus enemigos, ¿quiénes son los enemigos? ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿los rusos, porque estamos en Estados Unidos? ¿quiénes son nuestros enemigos Trump? porque habló más de los inmigrantes, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿quiénes? aquellos que nos ofenden, aquellos que están murmurando, en contra de nosotros, entonces si quieres ser hijo de Dios, ama a tu enemigo, ay que difícil nos la puso Dios, ¿verdad? que difícil nos la puso Dios, ama a tu padre, te ofendió, ama a tu esposo, te ofendió, ama a tu esposa, te ofendieron tus hijos, ámalos, 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 muchas veces venimos, con un resentimiento, dentro de nosotros, padres, que están aquí, de una edad ya avanzada, sus papás quizás, nos ofendieron mucho, pero yo estoy creyendo, que estamos sanos todos, mi mamá ya no está conmigo, pero ella se convirtió, en mi amiga, en mi aliada, en los últimos días, o los últimos años, ella fue la que me incitó, a sacarme una casa, a sacarme un carro, ella estaba ahí, para ayudarme, pero mi mamá, era una persona, que Dios la tenga en su gloria, que no me bajaba de idiota, eres una idiota, y me ponía apodos, así venimos con una cultura, que nos ofendía, y a mí eso, a mí eso me llenaba de odio, me llenaba de ira, me sentía mal, pero gloria a Dios, que mi mamá cambió, vino a conocer a Cristo, y fue cambiando, y fue cambiando, se convirtió, en una dulzura, para todos sus hijos, para toda la persona, que conoció a mi mamá, ella fue una persona, muy noble, muy humilde, muy servicial, pero tuvo sus etapas, en el cristianismo, donde me ofendía, donde íbamos a la iglesia, y yo no le decía algo bien, y me decía que era un tonto, era un tonto, así, es un burro, fuerte, ya mis hermanas, también tuvieron esa vivencia, pero el hecho, de que tu padre, tu madre te ofenda, no te vas a quedar, con ese resentimiento, por eso les dije una vez más, si eso fuera, que yo me salvara, y me fuera al cielo, yo estoy libre, yo a mi mamá, no la odié, sentía feo, en ese momento, y te quieres ir de la casa, y dices, cuando sea grande, me voy de mi casa, porque mi mamá, pero hasta ahí, todo se quedó en pensamientos, pero yo nunca odié a mi mamá, nunca odié a mi papá, no odio a mis hermanas, no traigo aquí el resentimiento, ni en ninguno de ustedes, y siempre sigo diciendo, yo no estoy aquí como pastor, para pelear, que Dios me ayude, y me da la paciencia, por favor, por favor, y sabe que resuena en mi mente, con alguno de ustedes, con alguno de ustedes, cálmate, cálmate, tú no eres un tonto, cálmate, tú no eres un tonto, tranquilo, tranquilo, y estoy ahí, y si eres tonto, estás viviendo conforme la palabra del Señor, porque así muchas veces lo decimos nosotros, tranquilo, estamos aquí para vivir en armonía con la iglesia, los unos con los otros, ¿cuántos quieren estar viviendo bajo la palabra del Señor? no tomes esta predicación como, como, predicación del pastor, y a él le conviene, no, tómalo como parte de, ama a tus enemigos, para que seas hijo de Dios, o sea, que aquel que no ama a su enemigo, no es hijo de Dios, aquel que no ama a su enemigo, no es una persona que está buscando la perfección, porque nosotros estamos aquí buscando la perfección, pero no vamos a nuestros enemigos, ama a tus enemigos, para que seas perfecto, como tu padre que está en el cielo, ama a tus enemigos, para que seas hijo de Dios, ¿cuántos de nosotros podemos limpiar nuestro corazón y nuestra alma? dice la palabra del Señor Jesucristo, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre, os perdonará vuestras ofensas, aleluya, hoy encontramos libertad en Cristo Jesús, y Cristo mismo fue el ejemplo vivo para nosotros, Pablo nos está diciendo, yo lo perdono, perdónanos también ustedes, en Cristo Jesús yo lo voy a perdonar, está diciendo Pablo, y le dice a Filimón, perdona a Onésimo, porque Pablo también era un hombre que sabía perdonar, que quería que las relaciones fueran genuinas, en el amor del Señor, pero Cristo el maestro, el que le enseñó a Pablo, nos dice que perdonemos y que amemos, pero el mismo, en un tiempo difícil en su vida, dijo al Señor, a su padre, perdónalos, aquellos que estaban latigando su cuerpo, aquellos que estaban golpeando su ser, aquellos que lo estaban martirizando, con burlas emocionalmente, y es cuando sale Jesús, diciendo al padre, perdónalos, no le tomes en cuenta, este es el Cristo al cual servimos, y como dice este canto, es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, Él sana a los enfermos, pero no solamente a los cojos, a los enfermos del corazón, a los enfermos del alma, y nunca te canses de predicar, por eso en Cristo hermano, lo tenemos todo, todo, porque Él nos dio ejemplos, perdónalos padres, porque no saben lo que hacen, la tradición dice que Filimón, también aceptó el orísimo, y algunos dicen que el hijo Pablo, déjatelo Pablo para el servicio, no está en la Biblia, pero hay diferentes posturas, o cosas que se hablan, perdónalos, perdónalos a unésimo, déjatelo para el servicio Pablo, o que ya con él, pero ya como un hermano en Cristo Jesús, hombres que pasaron la prueba, Jesús pasó la prueba, Pablo pasó la prueba, Filimón pasó la prueba también, Esteban fue otro que dijo, Señor no les tomes en cuenta, cuando estaban cayendo las pedralas, en su ser, en su cabeza, en su cuerpo, no les tomes en cuenta, este pecado, y habiendo dicho esto murió, usted se puede imaginar, el carácter de esas personas, yo sinceramente no me cabe en la mente, yo con poquito digan, con poquito que dije, el pastor para que dijo eso, y ya se me quita el hambre, así puede estar en el mejor restaurante aquí de Dublas, ya no quiero comer, una tristeza que invade la persona, tan grande, pero Esteban está siendo ejemplo, y le dice al Señor, no les tomes en cuenta, este pecado, en otras palabras, perdónales, aquí podemos ver el amor de Esteban, para con Dios, y para con sus enemigos, Esteban se estaba convirtiendo, en un hijo de Dios, estaba siendo perfecto, como el padre, era perfecto, estaba siguiendo el ejemplo, de Jesús también, el ejemplo de Pablo, pero sobre todo, hay alguien que me impacta bastante, en la Biblia, para ir concluyendo, dice la palabra del Señor, en Génesis, que cuando los hermanos de José, vienen a encontrarse con José, cuando, en Egipto, ya cuando José quiere revelarse, o manifestarse delante de sus hermanos, le dice a José, o la condición de José era, no podía contenerse, cuando miró a sus hermanos, fíjense, aquí está el corazón convertido, aquí está el corazón de Dios, un corazón convertido, que no tiene rencor, pues José mira a sus hermanos, que le han vendido, que los separaron de su familia, de su padre, pero no, no, se manifiesta aquella ira, o aquel odio, de decir, los voy a matar, porque José, hubiera podido matarlos, en ese momento, estaba en un nivel muy alto, él los hubiera matado, o encarcelado, ahí se quedan de por vida, en la cárcel, pero se empezó a estremecer, algo de él, era el poder de Dios, el amor de Dios, en su corazón, que cuando veamos hermanos, ese corazón, no se convierte, en un corazón furioso, airado, sino en un corazón compasivo, misericordioso, que es por lo cual, Jesús le reprende a los fariseos, ustedes no tienen misericordia, ustedes no tienen compasión, es el corazón de Dios, en la vida del hombre, en la vida de la mujer, un corazón que se estremece, por querer perdonar, por querer hacer las paces, no se puede contener, saca a todos de la sala, y se queda solo, y llora a gritos, yo no sé si estaba peleando, con el orgullo, o no sé, con su dignidad, de decir los perdón, no los perdona, pero está llorando ahí solo, no quiere que lo vean, pero por más que él puede, que él quiere contenerse, los gritos se oyen, en toda la casa, y todos los egipcios, oyen el llanto de José, aleluya, hermanos, yo no sé cuántos tiene ese corazón, yo no sé cuántos tiene ese corazón, yo se me parte el corazón, de gente que me ha murmurado, que ha criticado, horas me dura ese sentimiento, de parece que peleará con él, horas, minutos a veces, un día lo más, pero luego los veo, y luego digo, se me conmueve el corazón, digo no, no puedo pelear con este hermano, no puedo seguir adelante, ya he contado una vez, lo que me pasaba en el trabajo, lo voy a contar nuevamente, porque aquí cabe, una vez, yo siempre en el trabajo, aquí en el 2001, cuando trabajaba en la construcción, estos muchachos me hicieron, la vida imposible, como cristiano, y comíamos juntos ahí, todos, y de repente, digo yo, se les metía el mal espíritu, uno de ellos me dijo, tú como cristiano, dice fíjate que hay letrina, las azules de plástico, dice fíjate lo que es la letrina, dice si tiene en el corazón, usted a los cristianos, con odio me lo dijo, bueno yo me quedé para atrás, pero al otro día, en la mañana, yo estaba comiendo tacos con él, y comió de mis tacos, ahí yo dije, solamente tú señor, puedes darme ese corazón, solamente tú, que te ofendan así, en ese tiempo, yo me gustaba, la iglesia de senda, debía levantar mis manos, y a veces me aventaba unos rincos, y se podía brincar ahí, alrededor de mí, y así le haces, y así sacas el trasero, una cosa horrible hermano, riéndose, burlándose, pero al otro día hermano, me comía los tacos, juntamente con ellos, y le quitaba un taco a ellos, me tragaba todo el orgullo, y todo el resentimiento, en ese momento, yo dije, señor está trabajando en mi vida, y sabe por qué lo hacía, porque dije, un día estos van a estar en la presencia del señor, si yo me peleo con ellos, yo voy a hacer tropiezo para ellos, y me aguanto, me como todo, lo que ellos me dicen, por eso que su Cristo está diciendo, perdón, Isaías, no abrió su boca, no abrió su boca, porque el Cristo está viendo años adelante, esta gente se puede convertir en cristianismo, y si yo peleo con ellos, los destruyo, todo se viene abajo, por eso no quiso destruir a los de Samaya tampoco, cuando los apóstoles le decían, que caiga fuego del cielo, no, no, ustedes no saben ni de qué espíritu son, porque él miraba 20 años adelante, 30 años adelante, 40 años adelante, hay que mirar más adelante, no ver solamente en ese momento, aquí conoces tú el corazón tuyo, y yo no es que les presuma, sinceramente, no estoy presumiendo, pero me ha pasado este tipo de cosas, entonces José, mira a sus hermanos, y se estremece, saca a la gente, y empieza a llorar a gritos, toda la casa, oye los gritos y los llantos de José, porque estaba en esa lucha, quizás perdono, no perdono, se las paso, no se las paso, ya cambiaron mis hermanos, cambiaron, sí o no, él no sabía si habían cambiado, si sí o no, no sabía, y después de una prueba, se deja a su hermano menor, váyanse, y vengan más adelante, ahí entendió que sus hermanos habían cambiado, que eran hombres de palabra, entonces José se manifiesta, y le dice, yo soy José, vuestro hermano, al que vendieron, vive mi padre aún todavía, y aquellos se quedan todos turbados, se quedan confundidos, acérquense a mí, lo que dijo el apóstol Pablo, dice José, no se entristezcan, que dice el apóstol Pablo, consuélale para que no caiga en tristeza, miles de años después, estos hombres coinciden, en lo que es el perdón, Pablo con José, se llevan miles de años de diferencia, pero coinciden en lo mismo, ¿por qué? porque es palabra de Dios, no es palabra del hombre, acérquense a mí, los llama, a una reconciliación, los llama a amarse nuevamente, como hermanos, vamos a vivir en armonía, vamos a vivir en paz, no se entristezcan, no se pongan tristes por lo que hicieron, y sabe que dice José, no lo hicieron ustedes, Dios lo hizo, Dios lo permitió, que yo estuviera en esta condición, todo el proceso mío, fue Dios quien lo permitió, y él no los culpa a ellos, por su culpa, ustedes se hicieron esto, y por su culpa, yo vi a otros, ustedes me vendieron, no, no, dice Dios, lo permitió, él fue quien estaba detrás de todo esto, él fue quien permitió todas estas cosas, cuando un hermano te ofenda, cuando un hermano te murmure, Dios se está probando quizás, Dios se está hablando, para formar tu carácter, no veas al hermano, mira, que hay detrás de todo esto, no se entristezcan, dijo José, y que dice Pablo, consólenle para que no caiga en tristeza, que tremendo, que tremendo, cuántos de nosotros podemos tener, ese corazón de Cristo, podemos en Cristo, dice Pablo en la iglesia de Corinto, que Satanás no tome ventaja, en cuanto a este problema, escuche, está el diablo metido ahí, y después está diciendo, no des lugar al diablo, cuando dice, en Efesios, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, no des lugar al diablo, cuando alguien te ofenda, lo dice dos veces, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios, también nos perdonó a vosotros, en Cristo, Dios te perdonó, tú debes de perdonar, tú ofendías a Dios, pero Dios como quiera murió por ti, porque te amaba, esa es la condición, aleluya, en que estábamos, cuando Cristo vino a morir por nosotros, perdona a tu hermano, Efesios 5.2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor grande, olor fragante, perdón, por último, cierro con esto, dice Hebreos, sigue la paz, o sea que sin amargura, vive tu vida cristiana, sin amargura, sigue la paz, con todos, no solamente con el pastor, los cristianos, miembros de una iglesia, muchas veces, yo hago el pastor, yo oí al pastor y Dios, yo oí al pastor y Dios, y a todos los demás los menosprecian, andan peleados con toda la iglesia, dice la Biblia, seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, o sea que la paz es necesaria, en nuestras familias, en nuestras vidas, la santidad es necesaria, porque queremos ver a Dios, eso lo puedes aplicar a dos formas, ver a Dios en medio de tus tiempos de oración, ver a Dios en tu vida cristiana, aquí en la tierra, pero la meta más grande de nosotros, es ver a Dios en el cielo, en toda su gloria, y le veremos tal y como es, Él se presentará, delante de nosotros, esa es la meta, pero una persona que no vive en paz, una persona que no vive en santidad, no mira a Dios, así podamos estar aquí Señor, te alabo, te adoro, si tu vida, es una vida que no está en paz, es una vida que no está viendo el poder de Dios, en su persona, en su ser, porque el Señor le está diciendo, seguir la paz con todos y la santidad, sin esas dos cosas, nadie puede ver al Señor, no puedes ver una manifestación en tu ministerio, no puedes ver una manifestación en tu vida personal, en tu familia, ¿por qué? porque la paz de Dios no es en ti, y ninguno de ustedes me va a decir, estoy peleado con mi mujer, y con mis hijos, y con un hermano de la iglesia, y yo estoy en paz, no, no estamos en paz, hay algo que nos está carcomiendo, y queremos que pase rápido, queremos que pase rápido, que se acabe esto, que se reconcilie todo, que todo venga a la normalidad, porque nos está matando, hay intranquilidad, no hay paz en nuestras vidas, ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu vida? estamos predicando bajo el tema, perdona al ofensor, o ama al ofensor, aquel que te ha ofendido, para que seas hijo de Dios, para que seas perfecto, para que el Señor, para que puedas ver al Señor, en toda su gloria, en todo su poder, ¿cómo está tu corazón? Mirad también, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que botando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, que casualidad, que el hermano decía, hace un momento, el viernes, yo no sé si sea cierto, nunca he tenido un jitomate podrido con buenos, nunca lo he tenido, nunca he visto el proceso, los que son agricultores sabrán, dicen que un tomate podrido, pude a los demás, una manzana podrida, echa a perder a las demás, y Pablo está diciendo, es mejor que esta persona se sane, es mejor que esta persona esté sana, si no, va a contaminar a todos, por ella, muchos, sean contaminados, puedes ir en contra de la palabra del Señor, está diciendo este hombre, super inteligente, con discernimiento de espíritu, profeta en su tiempo, apóstol, predicador, un hombre que miró a Cristo, que fue lleno del Espíritu Santo, está diciendo estas palabras, sabias, para que las traigamos, y las apliquemos a nuestra vida, que mejor se sane, porque puede que muchos, sean contaminados, ya la mamá se amargó, quiere amargar al hijo, quiere amargar a los hijos, con su conducta, esto, tú no me entiendes, y esto, y lo otro, y anda ahí aventando los platos, las puertas, los hijos se espantan, ya también los hijos también se enojan, más adelante, tú también mamá, y esto y lo otro, y el esposo también, y se hace un, un zafarrancho, decía un comentarista por allá, se hace el bullicio, se hace el ruido, y se viene esa familia aquí a la iglesia, aleluya, que Dios quiera que no vengan, y si vengan, que vengan con el corazón de querer cambiar, porque para eso es la iglesia, como un hospital, pero que vengan humildes, sencillos, estamos peleados, tenemos amargura, por eso que nos pasó, pero queremos una oportunidad de ser salvos, de ser limpios, que vengan así, les ayudamos, pero que no vengan aquí a quererse llevar a los hermanos, a dividirme la iglesia, no me mandan, yo no estoy en contra hermanos, de una gente que se ve a otra iglesia, y lo ha predicado, que se vaya, pero una cosa es que los que están aquí bien, tú te los quieras traer tu veneno, alguien quiere traer su veneno aquí, yo tengo que hacer algo, si el hermano Simón me dice, pastor aquí lo ayudé, bueno ya lleva como 10 años, 8 años, y me dice, acá me siento a gusto, hermano nos vamos a sentir tristes, pero lo único que nos queda es orar por él, pero se va solo, pero hay gente que está amargada, y quiere destruirte la iglesia, si yo no canto bien, que él tampoco, si a mí no me echan porras, porque no predico, que tampoco le echan porras tampoco, esa es amargura, esa es amargura, y el propósito es que estemos nosotros limpios, para que no seamos contaminados, ¿cuántos pueden perdonar al ofensor?, ¿cuántos pueden amar a los enemigos?, ya te tocará tu prueba, si hay alguien, yo dije en un principio, y le decía al señor, 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 pero este mensaje, este mensaje, pues yo pienso que no, no es necesario aquí en la iglesia, todos estamos limpios, todos estamos bien, creo que nadie está aquí como, como queriendo pelear, con su cónyuge, o con su, con su hijo, con la iglesia, creo que todos estamos bien, y realmente uno viene y pedica, pero si es que hubiera alguien aquí, que está batallando, que está luchando, aquí está el señor Jesucristo, para que pueda ayudarte en tu vida, si en unos días, pasa algo en tu persona, ya el señor te está alertando, lo que puedes hacer, no se va a la iglesia, vamos a ponernos de pie, no se vale, quedarnos así de brazos cruzados, y decir, pero él tuvo la...